Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos del caso de Prisma. Acompáñenme a ver todos los detalles. Prisma Denise Peralta Reyes nació en México en 1993. Cuando tenía solamente 5 años se mudó a Estados Unidos. Allí vivió con sus hermanos, madre y padrastro en Texas. Luego de aprender inglés y terminar su primer año en la escuela, la niña fue invitada a formar parte de una escuela para estudiantes brillantes. Siempre le fue muy bien en sus clases e incluso se llegó a graduar unos años antes de lo que debía. Prisma decidió ir a la universidad en Dallas y aquí obtuvo una titulación en estudios paralegales. Esta titulación es parecida a la de abogacía pero no es tan cualificada. Ella comenzó a trabajar como auxiliar en leyes. El plan de Prisma era trabajar, ahorrar el suficiente dinero y luego de eso ir a la escuela de leyes. Ella quería ser abogada y le llamaba mucho la atención el derecho familiar. A sus 20 años ella conoce a un hombre llamado Arturo y comienzan una relación la cual al inicio empezó bastante bien pero con el tiempo se fue deteriorando. Se deterioró todavía más cuando Prisma descubrió que estaba embarazada. Arturo no se quería hacer cargo del hijo que venía y no quería que Prisma lo tuviera. En ese momento ella decidió dejar a Arturo y criar a su hijo como madre soltera. El pequeño nació y Prisma siempre se encargó de que tuviera todo lo que necesitaba. Quienes la conocen la describen como una madre muy responsable y muy atenta con su hijo. También dicen que era muy unida a su familia y siempre estaba pendiente de que ellos tuvieran todas las cosas que necesitaban y también de que estuvieran bien con su vida. Prisma siguió trabajando y con el paso del tiempo cuando su hijo ya tuvo unos años más ella comenzó a salir de nuevo. En esta ocasión con un hombre llamado Ryan. Ryan y Prisma tenían una relación que no era aprobada por la familia de la joven ya que había una diferencia de edad bastante grande entre ellos dos. Además de la diferencia de edad también estaba el hecho de que peleaban demasiado. La relación era de idas y venidas y además de eso también se supo que Prisma había puesto algunas denuncias contra Ryan por violencia doméstica. Todo esto hacía que la familia de ella rechazara completamente esta relación y que pensaran que lo mejor para ella era estar alejada de este hombre. El mayor tiempo que Ryan y Prisma pasaron separados fue dos años. Luego de esos dos años ellos volvieron a encontrarse y decidieron que vivirían juntos en el apartamento de Prisma. Estando viviendo en este apartamento los problemas volvieron a comenzar ya que Ryan en sí no quería aportar nada a la casa. Él quería que Prisma pagara los gastos, que pagara el alquiler, que comprara la comida y él realmente no quería dar ni un solo centavo para que la casa pudiera mantenerse bien por lo cual ellos decidieron al final que Ryan se fuera pero continuaron con su relación la cual luego de unos días de que él se fuera de la casa terminó de nuevo. Prisma continuó con su trabajo y continuó criando a su hijo durante las siguientes semanas. Todo esto ocurrió en el año 2019 en los primeros meses. El día 17 de abril de ese mismo 2019 la vida de la familia de Prisma cambiaría para siempre. Ese día 17 fue un día normal por la mañana. Ella se levantó muy temprano, se preparó para ir al trabajo y alistó a su hijo para que se fuera a la escuela. Ella lo pasaba dejando a la escuela pero a la salida lo recogía su niñera, una chica de nombre María. María y Prisma tenían muchos años de trabajar juntas, tenían una relación profesional muy buena pero en sí no tenían una amistad. Ellas hablaban nada más para hablar del hijo de Prisma, de la hora de recogerlo, de las tareas y todo esto. Lo que hacía María era recoger al pequeño, lo llevaba a su apartamento, allí lo tenía, le daba de comer, se encargaba que hiciera las tareas y luego a las 7.30 de la noche, todos los días Prisma lo pasaba a recoger cuando ella terminaba su turno en el trabajo. Era una rutina que ella siempre seguía al pie de la letra y además de eso era muy puntual. Por eso ese 17 de abril cuando a las 7.30 de la noche llegaron y Prisma no aparecía para recoger al pequeño, María dice que comenzó a ponerse muy nerviosa. Le dio un espacio de tiempo más a Prisma para que llegara, pero cuando pasaron dos horas más y ella no recogía a su hijo, llamó a la policía. En ese momento dice que la policía se puso a buscar a Prisma, ella la reportó como una persona desaparecida. Lo que hizo María fue que se quedó con el hijo de Prisma en su apartamento y al día siguiente lo llevó a la escuela como si fuera un día normal. La familia de Prisma se enteró de la desaparición de la joven, no por María sino por la policía ya que fueron ellos quienes les notificaron que estaban buscando a Prisma. La policía el día siguiente, 18 de abril, comenzó a buscar a Prisma pero realmente no sabían ni por dónde empezar así que fueron al trabajo de la joven. Allí tal vez pensaban que ella podía estar, se podía haber quedado haciendo algún turno, podía haber pasado alguna emergencia y se le había olvidado avisar, cualquier cosa que les pudiera ayudar a contactarla, a saber qué había pasado. En el trabajo les dijeron que no habían visto a Prisma ni ese día ni el día anterior después de la hora de almuerzo. Esto impactó mucho a las autoridades. Los compañeros de trabajo de Prisma dijeron que ella salió a su hora de almorzar habitual pero luego de eso no regresó a su turno. Pensaban que tal vez había pasado algo muy importante y que ella se había tenido que ir, ya no había podido regresar y que como era tan responsable siempre no le había dado tiempo de avisarles lo que había pasado. Tal vez había tenido una emergencia con su familia o con su hijo. Así que lo que ellos estaban haciendo era esperar que ella llegara ese día y les dijera todo lo que había pasado. Se sorprendieron mucho cuando vieron a la policía. Lo que les contaron fue que ella por la mañana del día anterior, del día 18 había tenido un pequeño encontronazo con un compañero de trabajo ya que ella había estacionado su automóvil en el puesto donde este chico siempre solía ponerlo. Realmente en el lugar no había puestos específicos para empleados así que Prisma pensó que este joven no se enojaría, que encontraría otro lugar y que la cosa pasaría como si nada. Pero sí tuvieron una pequeña discusión verbal que tampoco fue muy grande, no se llegaron ni a amenazar ni a decirse nada malo, solo fue una pequeña discusión que al final pasó y el resto de la mañana estuvieron como si nada. Ese fue el único percance, por decirlo así, que Prisma había tenido en el trabajo ese día. Así que la policía tenía todavía más preguntas en este momento porque no sabían qué podría haber pasado para que la joven madre ya no regresara al trabajo ni tampoco se presentara por su hijo. Trataron de geolocalizar los movimientos del teléfono de Prisma pero para el momento en el que la policía comenzó a buscar esto el teléfono ya estaba apagado. La familia también intentó llamar a Prisma pero este teléfono ya tiraba directamente al buzón de voz. Lo que sí lograron conseguir fueron los movimientos de Prisma antes de que el teléfono se apagara. Ella había estado en un restaurante mexicano al que la policía también fue. En este restaurante les dijeron que efectivamente Prisma había estado allí para la hora de la comida y que además había estado acompañada de un hombre. Un hombre que se identificó en el restaurante como Matt pero por la descripción que dieron las personas del restaurante de este hombre la policía estaba casi segura que el hombre era Ryan el ex novio de Prisma. Dijeron que habían estado durante un momento allí comieron, estuvieron tranquilos durante un tiempo pero comenzaron a pedir bebidas alcohólicas y luego de algunas de estas bebidas ellos comenzaron a pelear se comenzaron a gritar, discutieron mucho y al final de cuentas el hombre se retiró del restaurante. Prisma se quedó sola en el restaurante durante algún tiempo más pidiendo varios tragos hasta que la persona que le estaba dando los tragos le dijo que no le podía servir ninguno más porque ella ya estaba borracha y que por favor se retirara del restaurante. Todo esto quedó grabado en las cámaras del lugar la policía pudo comprobar que lo que dijeron estas personas era cierto. Acá voy a destacar algo y es que en todo el video no vamos a ver imágenes de Ryan y es porque la policía no las ha sacado a la luz. Han sacado poco a poco todas las imágenes que vamos a ver en el caso pero realmente no hay imágenes de Ryan. Tampoco hay mucha información de él no se sabe realmente si es porque la policía está tratando de ver si él tiene algo que ver todavía en la desaparición o porque si realmente él ha pedido que su identidad quede oculta. Pero de lo que sí se tienen certeza más allá de si él es considerado un sospechoso o no es que estuvo junto a él en el restaurante. Otra cosa que también se pudo encontrar fue el automóvil de Prisma. La camioneta blanca de la joven estaba fuera de un complejo de apartamentos que quedaba relativamente cerca del restaurante mexicano. Aunque quedaba cerca del restaurante mexicano según la geolocalización de su teléfono Prisma estuvo conduciendo por varias calles estuvo dando varias vueltas no es que saliera del restaurante y fuera directamente al complejo sino que estuvo por allí dando algunas vueltas. Mientras estaba conduciendo se sabe que tuvo otro encontronazo esta vez con un conductor y dos mujeres que iban todos en el mismo automóvil. Se llegó a hablar hasta que una de estas mujeres había sacado un arma pero todo esto no se ha podido comprobar así que quedó meramente como un rumor. Lo que sí es seguro es que Prisma se estacionó fuera de ese complejo de apartamentos y que luego entró a él. Esto se llega a saber porque la policía le pidió a las personas encargadas del complejo de apartamentos las grabaciones de las cámaras de seguridad. En estas grabaciones se puede ver claramente como Prisma llega sola al complejo. Ella se baja de su automóvil y se mete al lugar. Había allí varios edificios varios ascensores y varias cámaras también que logran captarla. La última imagen que se tiene de Prisma es ella fuera del ascensor esperando que éste llegue mientras habla por altavoz en su teléfono celular. En el automóvil de la joven no se encontró signos de lucha ni nada extraño ya que como la cámara comprobó ella se bajó por su propia voluntad llegó sola por su propia voluntad a este lugar. Luego de que la cámara la captó subiendo al ascensor no hay más imágenes de la joven madre. No hay imágenes de Prisma saliendo del edificio por ninguna parte. Según un testigo una persona que estuvo en el ascensor con ella Prisma ese día iba llorando se miraba muy afectada y dijo que no sabía a qué piso había ido ella porque se había bajado en el segundo. Y estos edificios tenían cuatro plantas así que se cree que iba al tercero o al cuarto pero en ese momento la policía no tenía seguro por qué ella había estado en ese complejo ni a qué piso ni a qué apartamento en sí iba. Fue cuando hicieron un poco más de investigación que supieron que en ese complejo de apartamentos vivía Ryan el ex novio de Prisma con quien ella había estado bebiendo y discutiendo unas horas antes. Para la policía era muy importante también tener el registro de llamadas de Prisma ya que pensaban que con esto podían encontrar datos que les podían ayudar para saber con quién había hablado ella qué planes tenía si había quedado con alguien o cuál era su idea al ir al edificio de apartamentos en donde vivía Ryan. Se supo que ese día Prisma había hecho muchas llamadas muchas de estas no fueron contestadas. Ella por la mañana llamó a su madre habló con ella muy tranquila habló con su padre también estaba muy tranquila no les dijo nada raro habló con Ryan antes de salir a almorzar hay una llamada saliente que dura algunos minutos luego de que Ryan se fuera enojado del restaurante Prisma hizo una llamada a María la niñera de su hijo una llamada que por fuera podría ser una llamada común se sabía que Prisma solía llamarla muchas veces para ver cómo estaba su hijo pero esta llamada era peculiar por dos motivos uno porque era antes de que el niño saliera del colegio y dos por la duración que tenía esa llamada fue una llamada de 53 minutos casi una hora estuvieron hablando ellas y la verdad es que las llamadas que tenían María y Prisma eran cortas no eran tan largas porque como ya les dije ellas no tenían una amistad era una relación nada más profesional y se limitaban a hablar del niño siempre que había alguna comunicación cuando se le preguntó a María de qué habían hablado en esta llamada tan larga ella dijo que habían hablado del hijo de Prisma de las tareas que tenía que hacer y además de eso estaban hablando un poco del trabajo de Prisma y que por eso la llamada se había alargado tanto pero para la policía era un tiempo demasiado extenso como para hablar solamente de esas cosas ellos llegaron a pensar que las mujeres habían tenido una larga conversación de algún tema importante también se hizo muy peculiar y muy sospechosa la llamada entre Prisma y María por la actitud que la joven tuvo después de que la policía la interrogara sobre esto ella ya no contestó las llamadas de la familia de Prisma constantemente le preguntaban que habían hablado en esa llamada si la había escuchado mal o si ella le había dicho que iba a ir a algún lugar y la joven se limitaba a decir que no que habían hablado solamente de cosas del trabajo cuando la familia de Prisma le preguntó muchas veces a María sobre la llamada lo que ella hizo fue cambiar su número de teléfono y ya no tener ningún contacto con ellos lo que les parece extraño también a la familia de Prisma es que María haya llevado al día siguiente al niño al colegio sin decir nada con una tranquilidad muy grande y que además de todo a pesar de que ella tenía los teléfonos de la hermana de Prisma y de otros familiares realmente no pudiera venir y avisarles a ellos que Prisma estaba desaparecida y que no había llegado por su hijo para que ellos lo fueran a recoger lo llevaran a casa y ya vieran ellos si avisaban o no a la policía esta actitud les pareció muy extraña la policía también quería saber con quién había estado hablando Prisma mientras estaba esperando el ascensor según el teléfono de Prisma ella hizo varias llamadas al número de Ryan pero este no contestó pero la primera llamada que hizo al acercarse al complejo fue a otra persona un número que nadie conocía y es que cuando Prisma marcó el número ella se había confundido la policía piensa que ella había querido llamar a Ryan esto lo saben porque la persona el dueño de este número de teléfono habló con ellos les dijo que en efecto Prisma lo había llamado él había contestado aunque no sabía quién era y del otro lado del teléfono había una mujer que se escuchaba intoxicada que seguramente estaba borracha diciéndole que abriera la puerta del apartamento porque iba para allá que lo iba a esperar ahí en el ascensor y muchas otras cosas más y esta persona se limitó a decirle de que él no sabía de qué estaba hablando y que se había equivocado de número ya con todo esto la policía piensa que Prisma creía que en ese momento hablaba con Ryan y que por eso también lo volvió a llamar en varias ocasiones sin que él contestara y también que por eso estaba en el complejo de apartamentos donde él vivía lo que se hace todo muy raro aquí es el hecho de que no hay ni una sola imagen de Prisma saliendo de ese lugar otra llamada que hizo Prisma ese día fue a un amigo en Florida este amigo de Prisma dijo que ella en efecto se escuchaba mal le dijo que estaba mareada que no sabía qué hacer y que necesitaba ayuda él intentó que Prisma le mandara su ubicación a través de un mensaje para que él le hablara a amigos que tenía en Dallas en ese momento que era el lugar en donde ella vivía y que alguien pudiera ir a recogerla o pudiera ayudarla a auxiliarle de alguna forma pero ella estaba tan mal que no supo ni decirle bien la dirección en donde estaban ni tampoco mandar su ubicación así que este amigo realmente no pudo hacer mucho por ella se buscó a Prisma en los alrededores de su trabajo del complejo de apartamentos y también en los alrededores del restaurante donde había estado pero no se la encontró la policía los rangers de Texas familiares y voluntarios estuvieron buscándola durante varios días pero no hubo ni un solo rastro ni una sola pista ni un pedazo de ropa ni el teléfono ni ninguna posición nada que les pudiera dar al menos un pequeño indicio de donde podría estar la joven hay algo de la investigación que no ha salido a la luz que la policía no ha querido sacar a la luz o que tal vez al final no existe y es que mucha gente se cuestiona si la policía realmente llegó a revisar el apartamento de Ryan para ver si había algo en ese lugar que pudiera llevarlos a la ubicación de Prisma o saber si ella había entrado ya que Ryan dijo que cuando Prisma lo fue a buscar él no estaba pero no había podido aportar una buena coartada en todo esto así que al final esto para nosotros queda en el aire ya que no se sabe si la policía tomó cartas en el asunto o no la familia puso a disposición una recompensa de 2.500 dólares para cualquier información que pudiera guiarlos a ellos o a la policía a encontrar a Prisma otra cosa que se tornó muy rara después de la desaparición de Prisma fue la actitud de su primera pareja Arturo el padre de su hijo como les dije al inicio Arturo no quería saber nada del niño al principio no quería que Prisma lo tuviera no se quería hacer cargo no quería pagar manutención nada lo cual derivó muchos problemas legales ya que ellos tenían un juicio por la pensión alimentaria del niño la custodia mayoritaria estaba con Prisma pero el juez había dado algunas visitas a Arturo para que él pudiera estar con su hijo en ocasiones especiales y también algunos fines de semana pero Arturo jamás había utilizado estas visitas él se había mantenido completamente alejado del niño cuando Prisma desapareció Arturo puso una demanda para que el juez le diera a él la custodia completa del niño cosa que para la familia de ella fue muy extraña mientras sucedía esta demanda el niño pasó unos días con Arturo la familia de Prisma se enteró que Arturo había llevado al niño al complejo de edificios donde vivía Ryan al lugar donde su madre había desaparecido cosa que les pareció muy extraña también se supo que este hombre le había tomado al pequeño una foto al lado de un cartel de ese busca de desaparecida de su madre y lo había subido a sus redes sociales también hubo dos testigos que dijeron que habían visto a Prisma subirse a un automóvil de color gris el día de su desaparición la descripción de este automóvil color gris era casi una descripción idéntica del automóvil de Arturo aquí bien hay una pequeña discrepancia algo que realmente para la policía no termina de cerrar y es que era casi imposible que alguien viera que Prisma se subiera a un automóvil cuando ninguna cámara le había captado bajar del edificio salir del complejo de apartamentos o estar en algún otro lugar y pensaron que tal vez era una coincidencia que este automóvil casara casi a la perfección con el de Arturo que simple y sencillamente habían visto a una joven parecida a Prisma subirse a un automóvil automóviles grises hay bastantes así que pensaron que podía tratarse de alguna confusión además de todo esto Arturo tenía una cuartada él vivía en una ciudad a 65 kilómetros de Dallas donde vivía Prisma así que realmente no podía haber hecho el viaje haberse la llevado y haber regresado porque él tenía su turno en el trabajo y había varias personas que lo habían visto y si bien había tenido algunos minutos libres realmente no eran suficientes para ir llevarse a la mujer y regresar y luego hacerle algo era algo que para la policía era prácticamente imposible el juez terminó dándole la custodia completa a la familia de Prisma dijo que si él nunca se había preocupado por el niño ahora menos y que estaría mejor con su familia materna que era el entorno que él conocía muchos creen que más allá de que Arturo tuviera algo que ver en la desaparición tal vez él hizo todas estas cosas para que el juez le diera la custodia y de esa manera él no le pasaría una pensión por el niño a la familia de Prisma pero todo esto es una hipótesis porque en realidad no se sabe por qué él actuó de esta manera tan extraña durante las siguientes semanas la policía comenzó a centrarse en otros casos y un poco menos en la desaparición de Prisma su familia contrató investigadores privados y trató de buscar pruebas por todos los lugares pero nada de esto ha ayudado a saber qué pasó con la joven madre esa tarde de abril luego de que se subiera a ese elevador y realmente no se ha sabido mucho Ryan no ha querido hablar con la familia de Prisma y la policía realmente no se sabe si lo está investigando o no se ha mantenido muy herméticos hasta con la familia sobre posibles pistas sobre si revisaron o no el apartamento cuál es la cortada de Ryan que estaba haciendo él después de que se fue del restaurante enojado qué hablaron Ryan y Prisma en ese restaurante que hizo que se pelearan todas estas cosas no han sido reveladas ni a la luz del público a la prensa a las personas en general ni tampoco a la familia de Prisma que al final deberían ser las primeras personas en saber todo esto ha pasado ya un año hace muy poco se cumplió un año de la desaparición de Prisma y parece ser que hasta este momento no hay ninguna pista sólida que pueda conducir a saber qué le pasó a la joven madre para la familia de Prisma hace falta solo una persona que haya visto que haya escuchado algo una sola persona que ellos creen está ahí afuera y tal vez por miedo no quiere hablar pero están pidiendo que cualquiera que tenga información la lleve a la policía de forma anónima que nadie le pidiera sus datos y que si quiere o no podrá cobrar la recompensa ellos lo único que quieren en este momento es saber qué le pasó a Prisma saber en dónde está y que ella pueda regresar a casa saber realmente qué fue todo lo que sucedió ese día de abril esta es la fotografía de Prisma y también hay un número en donde se puede dejar toda la información y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy la desaparición de Prisma es muy intrigante pero para mí personalmente también es a la vez algo muy obvio yo creo que la persona que sabe qué le pasó está allí pero no sabemos si la policía lo está considerando un sospechoso o no no sabemos si ya está fuera de sospecha si lo están investigando realmente no ha salido mucha de esta información como les digo de él no hay fotografías no hay casi nada Prisma no utilizaba mucho las redes sociales ella en su perfil de Facebook tenía muy poquitos amigos y Ryan no era uno de estos así que realmente conseguir una fotografía de este hombre es una tarea muy difícil por no decir casi imposible ya que en lo que estuve navegando y todo eso pues no se llegaron a encontrar ella sí compartía fotografías con su hijo y todo esto pero con esta persona no tampoco tenemos muchos datos ni su edad solo se dice que hay una gran brecha de edad entre ellos dos muchas cosas realmente que no se sabe si la policía las está ocultando vamos a decirlo así porque está investigando o porque hay otro interés o puede haber muchas hipótesis en todo esto también actitudes muy extrañas de la niñera y de su expareja que hay que considerar al final creo que luego de que Prisma subiera ese elevador algo pasó ya no se la ve salir del edificio por ninguna parte tampoco se sabe si se ve entrar o salir a Ryan muchas muchas cosas que quedan en el aire y muchas cosas que faltan en la investigación que al final no sabemos si están bajo secreto o si simple y sencillamente no están allí lo único fijo en todo esto es que la familia de Prisma la sigue buscando sigue buscando respuestas y sigue esperando que alguien dé una pista que pueda guiarlos a saber qué le pasó a ella ese día por su parte el niño sigue con ellos están tratando de que pase todo de la manera más normal posible en todo lo que cabe de la situación si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta y compártanlo si creen que alguien más le puede interesar me pueden seguir en mis redes sociales aparezco en todas Facebook, Twitter e Instagram como Lesma VR además les dejaré otros dos canales aquí en la descripción que son canales donde yo aparezco que tiene uno una temática muy parecida a la de este y otro una temática completamente diferente pueden pasarlos por allí y también suscribirse suscríbanse a este canal porque actualizo tres o cuatro veces por semana y si tienen la campanita activada serán los primeros en enterarse que subí video y podrán verlo casi al instante no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso adiós no me queda nada más no me queda nada más no me queda nada más